En teoría se dan las condiciones para que Bankia comience a construir un rebote de cierta intensidad. De hecho, por un lado tenemos el precio en la base del canal bajista por definición soporte y además, a poco más que suba, tendríamos potenciales divergencias alcistas entre el precio y el oscilador de momento estocástico, lo que en condiciones normales suele traducirse en rebote de corto plazo. Para nada estamos hablando de un cambio de tendencia, al menos no por el momento por cuanto no tenemos figura de vuelta de ningún tipo. Como objetivo de subida para el potencial rebote tenemos la parte alta del canal bajista por definición resistencia ahora a los 3,50 euros.